Emanuel Averastegui está con nosotros del Team Computación. ¿Cómo estás? Ema, bienvenido. Todo muy bien. ¿Ustedes? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bien, acá estamos. Con un programa movidito, pero bien. Lo vi, lo vi. Entretenido. Entretenido. Con mucho dinero. Bueno, ¿cuántos años cumple el Team Computación? Diez años. ¿Diez años va a cumplir? El 2 de febrero del 19 cumple diez años. Y queríamos hacer algo distinto. Así que, bueno, salió mucho mejor de lo que esperábamos. Ajá, ¿y qué es eso distinto que van a hacer? Bueno, estamos, ya hace un tiempo, viendo que el mundo gamer, por así decirlo, el mundo de los juegos, cada vez es como más amplio. O sea, ahora juegan los abuelos, juegan los papás, juegan los tíos, primos, chicos, y chicos, chicos, hasta de siete, ocho. Entonces, buscamos un juego que podamos organizar un torneo que abarcara todas las sociedades y Fortnite nos pareció que era como el juego de moda, por así decirlo. Y quisimos darle una vuelta de rosca y algo que siempre, sobre todo los más chicos siguen, son los youtubers, muchos son españoles, algunos son también de habla inglesa, que juegan y hacen streaming. Digamos, vos ves el juego y mientras están jugando está la camarita y ves las expresiones, podés escuchar lo que dicen. Se comunican, exactamente, se van a comunicar. Entonces dijimos, ¿qué pasa si a 100 personas que juegan el juego, las partidas son de 100, nosotros podemos hacer un torneo con 100 chicos de Tandil, exclusivamente para la gente de Tandil, chicos y no tan chicos, pero haciendo streaming. Digamos, que cada uno pase por la experiencia de ser como un youtuber por una hora. Bien. Y si nos ocurrió, dijimos, bueno, vamos a ver qué sale. Pensábamos que 20, 30 personas se iban a anotar. En menos de 12 horas se anotaron 125 personas. Impresionante. Y se llegaron a intentar anotar más de 710 personas. Así que fue algo que pasó en las expectativas. Nos contaban las familias que había chicos que estaban a la una de las mañanas haciendo F5 en la página que pusimos de Vendrive para hacer que te te dé la entrada con un código de barra. Es todo gratuito. Y la verdad que costó muy poco llamar a las marcas y decir, además necesitamos su apoyo, queremos que se sumen. Y bueno, Thermaltek, que es una marca muy relacionada a los juegos, con Aerocool, que es una marca de sillas, Gamer. Se sumaron, así que va a haber premios para los primeros tres. Y va a haber sorteos durante el torneo. Y va a haber también sorteos durante el torneo para los fanáticos. La idea es que, supongamos, el hijo de Cecilia, que ya está anotado, va a jugar. Que juega al torneo y va a jugar. Y que reciba mucho apoyo. Bueno, para los que más reciban apoyo, digamos, los fanáticos de esa persona que sean suscriptores. ¿Qué pasa? Va a haber sorteos especiales para el que más fanáticos tenga. ¿Y de qué manera se muestra ese apoyo? ¿Se demuestra ese apoyo? ¿Se complica la vida? ¿Se complica la vida? Está complicada, Cecilia. Sí, pero a ver, yo le digo que se tiene que hacer cargo, digamos. Hay un paquete de datos en el celular y esto fluye. ¿Y sí? ¿Por qué? Porque la idea es que vamos a vincular todas las redes sociales, las historias de Instagram, los Instagram en vivo, las selfies que los mismos jugadores puedan sacar, y las que reciban más apoyo. Vamos a ir interactuando con todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. YouTube, las republicaciones de las partidas de ellos que publiquen en sus canales. Bueno, y los que más apoyo reciban en todas esas redes sociales, con esa gente que los apoya a los chicos, se van a hacer sorteos especiales. ¡Qué bueno! Se perdió, Cecilia. Pero la realidad es que va a ser un juego que se va a interactuar entre Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. ¿Cuándo va a ser esto? Arranca este sábado 2 de febrero, justamente coincidiendo con el cumpleaños del Team Conmutación. Y a partir de ahí, durante todo el mes, todos los días van a jugar, menos los domingos. Bien. Se juega todos los días. Ya va a haber un calendario que se dice qué jugador juega cada día. O sea, que cada persona va a poder saber cuándo juega mi amigo para ir a verlo. Bien. O seguirlo desde YouTube. Y puede ir a verlo al local o puede seguirlo por YouTube. Van a estar con streaming. Con streaming. Correcto. Y el ganador del torneo, el que salga primero, la idea es hacer un streaming con ustedes. Sí, señor, acá con el canal. El primero de marzo, en vivo en el canal. Bien. Que va a estar jugando en el local. En el local. Pero ustedes lo van a hacer en el streaming y él va a estar interactuando con ustedes por el micrófono y la cámara. Buenísimo. Eso va a ser el viernes que viene, sería. El no, el viernes primero de marzo. Ah, no, fue hasta un mes todavía. Claro, cuando termine el torneo, con el ganador de la fase clasificatoria, vamos a hacer el streaming en vivo. Mirá qué décimo aniversario del Team. Realmente espectacular. Va a ser muy, muy lindo. Va movidito. Va movidito. La realidad es que nosotros vamos a tener una cantidad de gente dentro del local permanentemente interactuando y, bueno, desde ahí se van a generar un montón de acciones. Para cerrar, este sábado se puede ver por streaming, ¿dónde? En el streaming de, lo más fácil, entrar a la página de Facebook y ahí va a estar el enlace. Facebook del Team Computación. Exactamente. Entren al Facebook del Team Computación y si tienen ganas se dan una vuelta el sábado a qué hora ir por el local. Va a ser de 3 de la tarde a 7 de la tarde. Bien, de 3 a 7 pueden ir también al M820. Sí. Capacidad limitada, muchachos. Sí, tal cual. Y solamente van a jugar los que estén anotados. Los que están inscriptos. Algo a recalcar, no hay más vacantes. Digamos, están los 100 jugadores, los 25 listas de espera y ya hay anotados para el segundo torneo. Es muy probable que hagamos un segundo torneo, todavía no sabemos la modalidad. Bien. Inclusive estamos pensando en algún otro juego. Así que para los que son fanáticos de los juegos, estar atentos. Emma, muchas gracias. Gracias a ustedes como siempre. Emanuela Berastegui del Team Computación al M820. Cumple 10 años el Team.